¡Libertad! ¡Democracia! ¡Codestidad! ¡Justicia! La cuarta transformación significa el desarrollo de nuestro México, de nuestro país. Es el único presidente que se preocupa por acabar con todo ese mal gobierno que hemos tenido en este país. Y el compromiso es de todos los mexicanos, de que lo apoyemos. La derecha ataca al presidente precisamente porque nuestro presidente ha rescatado nuestra soberanía, nuestra riqueza nacional. Vamos hacia una independencia económica. Vamos a independizarnos de la oligarquía nacional. Tuvimos 36 años de neoliberalismo. Tenemos que resarcir todo ese tejido social, como ahora lo estamos haciendo. Es importante darle continuidad para no romper con esto tan importante que estamos llevando a cabo. Antes éramos los pueblos los más olvidados, así que nada más nos utilizaban como en tiempos electorales. Éramos buenos para poner un voto, pero al final de cuentas nosotros siempre éramos los que nunca se tomaban en cuenta en cuanto a programas y a otras cosas. A otros beneficios que hay ahora sí que para la gente, nada más era como para la gente más adinerada. Gracias. 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 ¡Gracias!